Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo. Los saludo cordialmente desde la ciudad de Barcelona. La semana pasada estuvimos analizando algunos de los géneros fotográficos o algunos de los tipos de fotografía que existen y sus ramificaciones. Con la única finalidad de que ustedes pudieran encontrar cuál era su favorito y posiblemente encontrar cuál era su nicho. Pues el día de hoy hablaremos de uno de los géneros fotográficos que a mí en lo particular me fascina. Hablaremos de el fotoperiodismo. Definiremos qué es el fotoperiodismo, daremos algunas características y cualidades que tiene. Y sobre todo te daré un ejemplo de un trabajo de fotoperiodismo que yo realicé aquí en la ciudad de Barcelona. Y el cual fue en lo particular fue un éxito ya que montamos una exposición y también de este salió un fotolibro. Pues sin más, quédate y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a comenzar con definir qué es el fotoperiodismo. El fotoperiodismo es un género que proviene del periodismo y tiene como finalidad representar, comunicar a través de las imágenes, acontecimientos, hechos históricos, personajes que tenemos en el día a día y que forman parte de nuestra historia. Los periodistas que se dedican a este género se les llama reporteros gráficos o fotoperiodistas. En el fotoperiodismo se crean imágenes que nos ayudan a narrar visualmente un hecho, un acontecimiento. Una de las características que componen este fotoperiodismo son su objetividad. Es decir, que el fotoperiodista va a ser imparcial a la hora de capturar esas imágenes. Es un tema muy complejo y muy polémico ya que entraremos a filosofar qué es la objetividad y qué es lo subjetivo. Y para esto pues mejor dedicamos otro video para ello. Y otra de las características es la veracidad. Es decir, que realmente exista el hecho o el acontecimiento o los personajes que vamos a tomar en las fotos. Esto quiere decir que porque en muchas circunstancias, en muchas historias que ya se han dado, existen también fotoperiodistas que han inventado la historia para poder crear estas imágenes. Pues esas son dos de las características principales y la que a mí más me llama la atención es de que la tercera es la de que tiene impacto en la sociedad, que genera un movimiento en la mente de las sociedades. Ese es el verdadero fotoperiodismo. A principios de este año 2020 decidí hacer un trabajo fotoperiodístico en el cual yo pudiera concientizar la importancia que tienen las personas que trabajan en el anonimato y que son la columna vertebral económica de las sociedades del mundo. Y bueno, la idea se llama la recamarista, the housekeeping. Y en otro país tal vez la conozcan como la recamarera. Son principalmente aquellas personas que hacen la limpieza de los hoteles, de las áreas comunes, de las habitaciones. Y bueno, esta idea surge con la necesidad de concientizar y valorar aquellas personas que tienen profesiones de alguna forma llamadas invisibles. Y bueno, se preguntarán también por qué te surgió esta idea, ¿no? Y bueno, viene esto un poco más de mi historia personal, ya que hace años, hace como 10 años, yo trabajé en una línea de cruceros que no voy a mencionar su nombre, pero trabajé exactamente como housekeeping, como recamarero. Es decir, limpiaba las habitaciones de los huéspedes. Y exactamente es allí donde me di cuenta de lo infravalorado que es este trabajo. Recuerdo muchísimas situaciones personales que tuve y las cuales me hicieron reflexionar qué tan importante es dar valor a este tipo de profesiones. Reconocerlas por lo que hacen. Hubo situaciones y experiencias que en este momento no se las voy a contar porque son infinitas. Podría escribir libros acerca de ellos, pero en un concepto general de la experiencia en sí es por ello que hago este trabajo fotoperiodístico, porque quiero dar valor a esas personas que son invisibles, que no las ven. Ya que particularmente en mi experiencia vi que existe mucha gente que realmente no aprecia lo que hacen las demás personas y simplemente dan por hecho de que ya está limpia la habitación, muy bien, se acabó, ¿no? Y bueno, volviendo al tema central que es el fotoperiodismo y la recamarista, el proyecto que hice en la ciudad de Barcelona, pues les platicaré un poco acerca de cuál fue el proceso de la elaboración de este proyecto. Originalmente me puse en contacto con Tina, ella es una recamarera, una recamarista que trabaja aquí en la ciudad de Barcelona, en uno de los hoteles del centro de la ciudad y le comenté acerca del plan fotográfico que tenía en mente y la idea que a través de estas imágenes quería pues dar a la sociedad en general. Le pareció una idea extraordinaria, de hecho se sintió muy bien, se sintió halagada y eso obviamente a mí me llegó de una enorme satisfacción y bueno, al final de cuentas le encantó el proyecto ya una vez culminado y bueno, pues les comento que fueron en varios días, tuve diferentes sesiones fotográficas y recuerden cuáles son las características principales de este fotoperiodismo que es objetividad, que es autenticidad, todo apegado a la realidad y a través de estas imágenes, de sus gestos, de sus miradas quería obviamente concientizar a las sociedades. La recamarista es una invitación a la sociedad a valorar todas las profesiones así seas tu arquitecto, doctor, maestro, recamarista recuerda que detrás de cada profesión existe un ser humano y detrás de cada ser humano hay una historia que contar y dime, ¿cuál es tu historia? y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy les agradezco muchísimo por su tiempo y les invito a que vean en la parte inferior en la descripción les dejaré un link por si les interesa comprar este fotolibro La recamarista de Housekeeper y bueno, también los invito a que se suscriban ya que como cada jueves les traigo un nuevo video a este canal con la única finalidad de ayudarlos en cuestiones del mundo de la fotografía y videografía pues sin más, yo me despido ¡Chao! ¡For now!